Somos guasos paleteados y nos gusta el vacilón Vamos a todas las paradas en las cosas del amor Somos capos con la lona, más cartizos que hay en vol Somos los guasos cochinos, les traemos buen humor Alegrando corazones desde Arica a Punta Arenas Y cambiando risas por penas con chistes y buen humor ¡Los raímos del dolor con tallas a la chilena! Puta que llegaste aniñado, chico retamboreado Ya, 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 me toca a usted salud Con un besito como corresponde, pues señor Aquí tenéis uno, huevón, pero a la pinta mía sí Ya, póntelo, huevón Escúchalo, escúchalo De Coyunda me hago un lazo Deberijo una correa Y le pregunto a mi novia si me presta el conquemea Y si mi novia se enoja y me contesta que no Le pego en el conquemea con el conquemeo yo, mierda Dejémonos de indirecta, ¿quiere? Y empecemos a cantar mejor ¿Qué le parece? ¡Listo nomás! ¿Qué vamos a cantar? ¡Payas con aliño! ¡A firmarse entonces! ¿Quién le parece? ¡No cuida! ¡Págame, señor! ¡Arriba esa barra, barra! ¡Págame! 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 Soy verseador y poeta ¡Págame! 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 Se lo puedo probar, yo soy toro en mi corral, y se lo puedo probar, si usted es bueno, vallador, empiece a contestar. Aquí no va, escucha que está. Como el gato albofe voy, a la pregunta que sea, como el gato albofe voy, a la pregunta que sea, pregúntame lo que quiera, pero sin verme la juera. Pañemos frutos, pañemos, pa' podernos destacar, ante los aquí presentes, y poderles demostrar, que somos guasos, gochinos, con payas, guapo, agüe, vea. Recitado. Usted que es tan recachado, respóndame con certeza, ¿por qué siempre tiene el burro la cara larga de tristeza? Yo te explico alquilo por qué. La cara que tiene el burro es porque sabe que está perdido, ya que la ley pareja le dice, con la vara que vives, serás metido. Ahora dígame, caballero, dándole anterior por buena, ¿de dónde sacará el agua la mar cuando se llena? Puta que me cagó yo con lo que... Pero escucha, escucha, a lo del agua le pego poco, pero pregunto muy asustado, ¿de dónde sacará la carne el pico cuando está parado? Te pregunto payador, a vos que soy de Aconcagua, te pregunto payador, A vos que soy de Aconcagua, por ahí se anda comentando, que se te volvió el paraguas. Ay, yo te veo. Sí, yo te veo. Dígame nomás. Me ofendiste, payador, esa pregunta es muy vana. Me ofendiste, payador, esa pregunta es muy vana. Demórate un poco más y pregúntale a tu hermana. Me hice zumbar la cueva, güey. Casi la estandaleva, mi hija. Ay, yo juventino. Mire, 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 me falta de mi contenta. Ya voy. Hazme a sombra tu pregunta. ¿Hasme a sombra? Y me dejaste sin ganas. Hazme a sombra tu pregunta. Y me dejaste sin ganas. Pero te voy a contar que yo nunca tu hermana. Chucha, entonces fue una prima, güey. Por ahí, por ahí, chiquita. Tiro, no va. Escucha. Si hermana no te limpiona, yo te digo aunque me pierda. Si hermana no te limpiona, yo te digo aunque me pierda. Qué cosa. Si no servís, pacuñao, ándate a la misma mierda. Ahí hemos, ahí hemos. Pa' podernos destacar, andenos aquí presentes, y poderles demostrar. Que somos guasos cochinos, con payas vamos a buerrear. Que somos guasos cochinos, terminamos de buerrear. Oiga, 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 don Rafa. Ya que empezó el buerreo, veníamos acá para contarle. Díganos, díganos, díganos. Díganos que salí para el centro a tomar aire puro, güey. Claro, claro. Tan purito que el aire en el centro, güey. Oiga, oiga, usted, usted, pucha, que espate de verro, güey. Resulta que de repente anda por Conchalí, otra vez se va para Providencia. Ahora se fue para el centro a aprovechar el aire puro. Díganme, ¿a qué diablo? Bueno, apréndame a mí, señor. Yo soy un tipo casero, un tipo tranquilo. Casero, güey, si no te dejan salir, puro. Y además, güey, soy más flojo que chucha que soy flojo, puro. Andáis buscando, güey, necesarios para ayudarle, güey. Uy, qué mentiroso. Ya, señor, cuéntenme lo que le pasó en el centro. Cuando salió a tomar aire, purito. Usted quiere seguir con Cuchal, no es la güeya. Ya lo entiendo, estos güeyes que están aquí también. Oiga, claro, fíjense que salí yo siempre cuando voy para el centro, no sé por qué, me da por bajarme y me bajo ahí en el Paseo de Ahumada, por ahí, por Bandera, por el Paseo de Ahumada. Es bonito. Oiga, me metí para dentro. Puta, que anda gente ahí. Pero para eso lo hicieron, pues, señor. Ese es un paseo para que ande gente, güey. Puta, que anda gente. Y hueones cantando también, más que la chucha. Para alegrar el ambiente, pues. Claro. Pero, oiga, fíjense que yo iba ahí caminando tranquilamente con el Paseo, cuando delante mío va caminando un gallo más o menos así. Y ahí un apretadito, un hueón así. Justo, justo, salió un hueón por ahí y le dijo, adiós rica, le dijo. Entonces el gallo le dijo, rica la cagá que voy a echar con chetumate. No, 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 no. Iba cabeceando el mojón. No te querías, mi hijo. Y esa cueva, ¿pasas en el centro? Oiga, fíjense que otro día yo salí también y me, pues, que siempre, como le digo, me bajo por ahí, ¿no? Oiga, y me tiro para allá, para el lado de bandera. O sea, una cuadra más para abajo. Una cuadra más para abajo. Voy entrando y usted sabe que ahí hay un paso bajo nivel que hicieron los hueones ahora. Justamente, consellón, para que pase la movilización que va hacia Mapocho. Claro, eso era todo el hueón este por ahí por abajo, los que van en camión, autos, micro. Todo, consellón, todo pasa por ahí. Claro. Oiga, justo yo iba entrando por ahí, antes de llegar a Ponejo, fíjense, y delante mío va un cieguito con ese perrito que le sirve de lazarillo al ciego. Ese perrito le sirve de guía a los ciegos. Claro, si no es por el perro, también el ciego se va a la chuchara. No, 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 no. Oiga, claro, iban caminando los dos ahí cuando de repente no se le ocurre al perroño y atraviesa al ciego. En la mitad de la cuadra. Ahí, en la mitad, en la mitad, antes de llegar a Monejo, fíjense. Peligroso, fíjense. Puta, ¿para qué le digo la manse en Salac y qué opina? Ya me imagino, fíjense. Chocaron todas las micro autos, camiones, para no asopellar al ciego con el perro, fíjense. La media escueta, o sea, un choque, un choque en cadena para atrás. Mermeláquio ahí, espeso. Oiga, al segundo, mi carabinerito lindo, hermosísimo, de la vida humana. Apareció e increpó al ciego. Presente, como siempre, en el lugar de los hechos, le tuvo que haber llamado la atención. Claro, lo apostrofó. Con toda razón, señor. Le dijo más o menos así, suavemente. ¿Qué le dijo? ¿Cómo te le ocurre, infeliz de mierda? Hasta ahora sale el de mi tela cuadra. No oí la mansa, cacá, que dejaste, tonto bolón. Oiga, ¿y el cieguito no le dijo? Oiga, claro, señor, el cieguito le dijo, perdone, mi cabo, le dijo, no ve que soy ciego y fue el perrito el que me ataba de sol. ¡Claro, pues señor! Entonces el carabinero le dijo, bien bonita, bueno, soy ciego y sabéis que soy carabinero, le dijo, por la gentileza que tiene para chatarme, poli. Oiga, a todo esto el ciego, a todo esto el ciego mete la mano al bolsillo y saca una galletita así y empieza a llamar al perrito. Entonces el carabinero le dijo, claro, bueno, después de la mansa, cacá, que dejó el perro ahí, vos lo vayas a premiar, bueno, con una galleta, le dijo, no, 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 mi cabo, le dijo el ciego, si estoy averiguando dónde le quedan los hijos, va a pegarle una patada en la raja al bolsillo. Muy buenas. Muchas gracias. ¿Qué pasa en la calle, muchachillo? Vamos a continuar, y vamos a continuar cantando otra cancioncita. ¿Qué le parece para ir matizando los chascarros con canciones, canciones con chagarros? Así sale más amena la cosa. Muy buena la idea. ¿Y cuál es ahora la canción? Mire, esta canción, en esta canción vamos a relatar la historia de una chiquilla que se vino del sur a la capital. Puta, qué encachada. Y se tutila. Se tutila, usted no lo diga eso, se dice tutula. Ya, 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 bueno, ya, ya. Se tutula sin sostén. Ay, hombre, sin sostén, así nomás. Ya está. Póngale nomás. Malteaíta la cuestión. Malteaíta la cosa, hermano. Pobre muchacha que lloraba su desgracia. Porque el destino con su pecho se ensañó. Y ahora siente su pecho así abatido. Era su único sostén y lo perdió. Era su único sostén y lo perdió. Hoy se levanta yendo poco a poco los sueños que en su pecho cobijó. Porque parece que fueron sueños que loco 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 loco. Abuelo loco 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 loco. Pobre muchacha porque en su vela de perro. Tiene que echarle para adelante sin sostén. Y tiene que poner su corazón de fierro. Pues ya no puede ni volver a perejiel. Pues ya no puede ni volver a perejiel. Oiga, oiga, pare, 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 pare. Fíjese que yo conozco una perica. Sí. Escúchame. En cuanto oscurecía. Sí. Se amononaba. Y partía porque a ella le gustaba salir de noche. Ah, a ver, quedan la peluca, la guadona. Oiga, fíjese que se metía por los callejones más oscuros. Mire, y buscando a la guadona ahí para que le hicieran embutimiento. Mire. Hasta que un día, un día menos pensado, le resultó la cosa porque se metió por un callejón y en una esquina habían como diez pericos. Ah, rechupada yo. Y ella, muy foronga, ¿no? Pasó por el medio, pues. Ah, y por el medio también. Y cuando había ahí, justo, ¡jamín! Ya, el zarpazo ahí. Entre los diez. La agarraron entre los diez y la metieron para un sitio, era, ¡ería! No me diga, oiga. Oiga, ¿y qué le hicieron? El que hacía de jefe de la patota, le pegó el porrazo al tiro, pues. Violento el hueón. Claro. ¡Ah, mierda! Entonces le dijo, ahora vaya a saber qué es lo que es una violación masiva. Entonces ella, imagínese cómo estaría, pues, todas confugidas. Asustado. Y entonces le dije a los gallos buenos, dice, está bien que me violen entre todos, pero ¿por qué me van a cobrar el IVA, por favor? Oiga. Oiga, mi ropa. Bueno. O sea, señor, que esta guasa de peliquín, a esta guasa, señor, le juega peor. Peor todavía. La quedó más tranquilada que la esquina de los almacenes de París, la hueá. ¿A qué es la cuestión, señor? Y por los dos lados todavía. A ver, a ver, a ver. Un momentito, un momentito. Acláreme esa cuestión, a ver. Bueno, yo le digo por San Antonio y por Alamea, pero no sean los icones del pensamiento. Eso sí, eso sí. Oiga, ¿sabe cómo le pusieron ellos? Dígame, dígame. ¿Cómo le pusieron, verdad? Le pusieron la Quinta Vergara, la hueá. La Quinta Vergara, ¿y por qué? Sí, la Mansaconcha, pues. Oiga, Don Lucho. ¿Qué le pasa? Siempre se cuentan cosas raras de la gente del campo. De la gente del campo. Fíjese que por allá la gente es tan sencilla, señor. Claro que sí. Es tan inocente. Ajá. ¿Qué me puede decir eso, usted? Sí. Bueno, la verdad es que resulta que, mira, la gente es así. ¿Cómo se da inocente y de buena, oye? Resulta que una vez en el campo había tres guasos que estaban conversando. ¿Cómo se iban a la pega ellos en la mañana? ¿Cómo se iban a trabajar en la mañana? Claro. Yo preguntaba uno al otro y le decía, oye, Carlos, ¿cómo te vais vos en la mañana a la pega? Mira, le dijo, yo, ¿para qué voy a decirte? Me levanto más o menos como a las cinco. ¿A las cinco en la mañana? A las cinco me levanto. Tomo desayuno cinco y media porque no me lavo nada, weón. Salgo medio atrasadón. Oye, tomo desayuno y después me voy por la orilla del río. ¿Por la orilla del río, sí? Claro, me voy orillando, 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 hasta que llego a la pega. ¿Y llegas a la hora? Justito, no se atrasaba ni cagándolo. Y vos, este, Rafael. Ajá. Mira, bueno, yo también me levanto más o menos como a las seis. ¿Ah? Tomo desayuno al tiro también. Y me voy mirando los pajaritos. Ah, era mirando los pajaritos. ¿Era más romántico? Me voy pajareando, pajareando, pajareando. Hasta que llego también a la pega. Y llegaba justito. Justito. Y vos, Mario, ¿cómo lo asigues? ¿Eh? Bueno, mira, yo también tomo desayuno, hago todas las cuestiones que hacen ustedes. Y después me meto la mano en los bolsillos y me voy weando, weando, weando. ¡Qué malo! Oiga, oiga, yo para no ser menos le voy a contar un chascarro que ocurrió por allá, por el campo de donde soy yo, pollón. ¿Ah, sí? Así, porque yo también soy del campo, ¿para qué sepa, po? Yo pensé que era norteamericano. Le llegaba a ver la cara de indio este huevo. No, señor, yo soy del campo. Del campo, ¿eh? Y fíjese que allá donde yo vivía, el doño en el fondo hizo una fiesta, una fiesta, pero tremendamente grande. Oiga, no me digas, ¿y qué celebraban? Mire, estaba celebrando el champion que se había ganado por tener la vaca más productora de leche de toda la zona. Oiga, no, webé, ¿y cuántos lechos daba? Oiga, daba como trescientos litros diarios. ¡Chucha, mansa, tetita que tenía! Parecía, no parecía antieta, parecía un fondo que andaba ahí. Llegaba a andar agachado. Oiga, fíjese que a esta fiesta invitó a todos los vecinos del fondo. Como debe ser, como debe ser, como debe ser. Con su respectiva señora. Ecole, ecuada. Y se armó el picoteo. Ay, alma, ¿cómo estaría la fiesta ahí? Métale, sandun, tío. Igual que este que está mismo allí. Métale con el chaje. Y estaba en lo mejor de la fiesta cuando llegó el peón, corriendo. Corriendo, gritando. ¡Patrón, patrón, patrón! Fíjese que el toro se está culeando la vaca. Y así no va. Si la anestesia. Si la anestesia. El patrón llegó, lo hizo para... Ven para acá, le dijo. Dice, ¿qué tanto escándalo traís, hombre? Que no hay que ir a visitar y además. Señor, aquí, ¿qué es lo que pasa? Le contó, tío. Entonces, para eso estáis vos, por eso ya. Partiste para afuera, a cuidar ahí. Y para otra vez, si llega a suceder algo... Con que me diga, me diga y vos a mí... Oiga, patrón. Fíjese que el toro se prendió la vaca. Y yo no voy a dar cuenta inmediatamente de qué se trata. Claro, muy bien. Partiste para afuera. Para que no dejara la cagada delante de la gente. Claro. Oiga, como a las dos horas, llegó a traer el peón. ¡Patrón, patrón! ¡Patroncito! Fíjese que el toro se prendió la vaca y se la volvió a culear. Y ahora, bueno, bueno, y ahora entonces, para alegrarnos bien con una cueca, una cueca bien achilenada. Y a mi compadre le va a dar el título aquí. Cueca de nuestro compadre, pato, como los huevos. Es, hermano. Sacarte entonces las manos de las huevas, ya que mi compadre dijo. Y vamos arriba con alta palma para cueca. ¡Tirnero, bastira! ¡Y arriba las palmas! ¡Ahora se llama! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos arriba aquí! ¡Ahora sí que sí! Allá va el día, el día que me parieron. Allá va era gordo, era gordo y redondito. Allá va era gordo, era gordo y redondito. Allá va mi familia, mi familia me decía. Allá va que pare, que parecía un huevito. Allá va el día, el día que me parieron. ¡Vuelva de acá! Cuando yo fui creciendo, yo me puse gordo y feo. Mis amigos decían que me parecía un huevo. Cuando yo fui creciendo, yo me puse gordo y feo. Vuelva de acá. Parecía huevo, ahí sí, me puse grande y bailón. Todo el mundo decía, bueno el guaso pago atón. Ahora, usted creía un patrón, que íbamos a decir huevo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Omesto! ¡Omesto! ¿Quiere que siga con estandeo? ¡No! ¡Se ha vuelto el que hacer entonces, putonto hueón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Agradecido de los aplausos, queridos amigos! ¡Claro que sí, pues! Así nos gusta que estén bien contentos y que haya harto ambiente, pues. ¡Claro que sí, pues! ¡Oiga, monucho! ¡Éjale! ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa a usted, señor? Parece que se le cayeron las alas. Y usted prometió que en este lado la íbamos a revolver más todavía, señor. Puta, no, es que tengo que contarle, señor, desde que llegué a Santiago... ¿Ah, sí? Puta, me ha ido como la juega, señor. ¡No tengo más! Fíjese que cuando llegué a la estación central aquí en el Centro, yo... ...sabía dos canastros y la guitarra. Ya. Claro, me bajé ahí, llegué y salí para afuera de la estación ahí... ...y se me acercó un weón ahí y me dijo... ...¿Pasar, le llevo los canastros? Siempre hay gente que le ayuda a la gente ahí, pollo. Claro, ¿sabes, Juan? Se los llevó, pollo, se los llevó en serio, Juan. ¡Me cagó, pollo! Para pasar el mal rato... ...¿Ah? Y para que se le levante el ánimo... ...cantemos mejor, ¿qué le parece? Ya nomás, al tiro, pues. A comer me llamó otra vez. ¡Ya está! El hombre que a los cuarenta es soltero sin remedio. Y el hombre que a los cuarenta es soltero sin remedio. Se le queda la patita, le falló el tirán y del medio. Pero va a chapar, lo va a... Hay otros que se entretienen con muñecas de juguete. No me digas. Hay otros que se entretienen con muñecas de juguete. Seguro que cuando chicos se sentaban en el chupete. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me llegaba a pitear la cueva, güey! Hay colas que son muy finos. Hay otros que son bien anchos. Hay colas que son muy finos. Hay otros que son bien anchos. Pero todos se enloquecen por las patitas de chancho. ¡Ja, ja! Pero todos se enloquecen por las patitas de chancho. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Párenle un poquitito, eh! Yo le quiero contar... ¿Qué le da el día? Una historia... ¡Ja, ja, ja! Si no, soy yo, pues... ¿Ah, sí? Espere que yo le quiero contar a usted... Cuénteme nomás. ...la historia de un colita que era fanático. ¿Ah, sí? No me digas. Sí. ¿Fanático palpico? ¡Ja, ja, ja! Oiga, soy yo el que estoy contando la emoción. ¡Ja, ja, ja! Cuénteme nomás. Fíjese que... Resulta que todos los días... Sí. ...cuando faltaba una cuadra para llegar a la casa de él... ¿Ah? Seguía caminando por la área... ¿Ya? Sentado de poto. ¡Ja, ja! ¡Qué sensación! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la idea dice que la vereda está como el pico. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oiga, don Rafa! Fíjese que estos son... Son dos compadres que se encuentran. ¿A dos compadres? Jota, hacía años que no se le iban. Siempre pasa así, los compadres. Tremendo abrazo ahí. ¡Hola, compadrito! Tantos años. ¿Cómo celebramos este encuentro? Ahí hay que celebrarlo. Claro, pues ya vamos a tomarle un trago y comemos algo también. ¡Justo, justo! Y se fueron a un restaurante. Pidieron ahí, bueno, un aperitivo bien encachado ahí. El aperitivo primero, justamente. Después se mandaron una tremenda parrillada, lujo. ¡Ah, se comieron una parrillada! Te quedaron más hinchados que un chinchelo, lujo. Bueno. Se tomaron como diez botellas de vino. ¿Diez botellas? ¿Ah, todo vino? Claro, ¿para qué le digo? ¡Puta madre! Oiga, cuando ya después se tomaron el majatío, estaban más cocidos que un pecosvil americano. Bueno, no es pa' menos con tiempo de día. Se fueron tan afuera, al lado del restaurante, ahí, puta, para allá y para acá. Cuando de repente le dijo un compadre, el otro, Oiga, compadrito, le dijo, vamos a echar una cachita. Buena idea, pues buena idea. Entonces el otro compadre le dijo, puta compadre, ¿sabes que se me acabó la plata? ¡Chucha! ¿Y pa' qué lo vamos a cobrar? ¡Un cole llegó a comer al restaurante Don Toto! Un cola llegó a comer al restaurante Don Toto Pidió carne de vuelta y vuelta y los huevos bien pegaditos al fono, por favor Después de la condilona a los turcos fue a parar Después de la condilona a los turcos fue a parar Y el cajero le pregunta, ya llegaste a mi trinear Hay colas que son muy finos, hay otros que son bien anchos Hay colas que son muy finos, hay otros que son bien anchos Pero todos enloquecen por las patitas de chancho Pero todos enloquecen por las patitas de chancho Ay, 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 por las patitas de chancho Son chesumales estos huevos Gozan los hueones sintados en un pico Hay un gallo que tenía en su casa, en el frente de su casa Era el frente cortito, ¿no? Esos frentes bien hondos que hay así como el de ese hueón que hablo ahí Este era un frente chiquitito nomás Pero fíjense que da la casualidad que ha sido un rincón ahí Y ese rincón siempre ha pasado oscuro ¿Al lado de la casa de él? Claro, siempre ha ido una oscuridad Y sabe usted que todos los días ha pasado un hueón y ha echado una caca ahí Un perico fresco Claro, es el gallo de este puta ¿Para qué le digo, está más choreado que no sé? No es pa' menos, güey Claro, entonces un día llega y sale para el centro Pues le andaba buscando cómo buscarle, encontrarle la solución a la hueá de esta Ajá Y se encuentra con un amigo y le cuenta el problema Le dijo, puta, toda la vida ya me tiene hasta aquí un gallo Tengo un rincón oscuro en la casa Le contó la situación Toda la historia Entonces el amigo le dijo, mira, güey, yo conozco una casa eléctrica donde venden unos focos, pero así de grande Cómprate uno, güey, se lo ponés ahí y lo cagás, güey, ahí solucionáis el problema ¡Ah, tú te vives! Claro, así que llegó el gallo, compró el foquito, partió para allá, lo instaló Acuérdate que quedó todo alungadito ahí ¡Ya está! Ahora sí que dijo, no me va a hacer nada la talla este Solucionaron el problema Se va a hacer nada Entonces pasó el tiempo, ¿eh? Ah, bastante tiempo, cuando un día se encuentran los dos amigos en el centro, ¿sabes tú? ¿Se volvieron a encontrar? Claro, entonces le dijo, oye, güey, güey ¿Y cómo después, güey, solucionaste el problema? ¿Qué solución, güey, ahora salí peor, la güey Ahora el güey caga y lee el diario más encima Oiga, Lucho Fíjese que a propósito de frescos Sí Fíjese que yo fui otro sacado de lolo frescos Ah, no Resulta que los lolo Decidieron darle la última satisfacción sexual a los viejitos Oiga, ¿y cómo, y cómo lo hicieron? Sí, 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 sí Contrataron 10 lolas 10 lolas De estas lolas frescas, pues ¿La pasabas para la punta también? También, pues Y se las llegaron para allá donde estaban los viejitos Las empelotaron Y se las tiraron a las 10 para dentro Ah, guay ¿Cómo estarían esos viejos? Uy, ahorrían los ojos Parecían huevos fritos los viejos Y llegaban Y llegaban a la transpirán Y cada lola agarró a su viejo Ya, claro Y empezó con los manoseos por aquí Manoseos por acá ¿Cómo estarían esos viejos? Ay, una vieja le pescaba el pellejito al viejo A esa hueá le gusta hacerle a este hueón Acaba solo Siempre me dice Cuento a esta hueá Y no resulta que tanto Asabajeo por aquí, por allá Un viejo ¡Pum! ¡Ay, honda! Le dan to cartas, po' compadre ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Y el viejo Echa ahí Toma atrás Echa ahí Toma atrás El viejo está No te parís, hueón Que no te parís, hueón No te parís, hueón Entonces se acerca uno a los lolo Y le dice Pero abuelo Le dice La cabra está haciendo todo lo posible Por pararse Y usted está Que no te parís, hueón Claro, pues, claro Ay, ay, ay Y si no la le digo No le digo nada Al pico, hueón Le digo al corazón ¡Ay! 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 A propósito del fresco Esta hueá me pasó a mí No, tembló mal Claro Y me pasó por el cuadro también Como siempre me voy a meter Para el paseo más Pero ella andaba también Hueyando Ah, claro Por ahí entre medio Claro Y cuando adelante mío yo Puta, va una mina Así de grande ¿Una mina? Y cuando adelante mío yo Puta, va una mina Así de grande Una mina grande Chusa Tremendo pota Y yo caliente ¿Y qué saca? Que meto, hueón Ya te dije Chusa, me le acerqué, poño ¿Era buena la mina? Buena, buena, pues ¿Sí? Claro, me le acerqué, poño Y le pego un agarrón Ay, ay, ay No puedo resistir la tentación No me puedo aguantar, poño Tan caliente que soy yo Parezco el diablo con meningitis Bueno, ahí Puta, oiga Le pego el agarrón Y la mina se enoja Y al lado de ella Sale un chiquitito así Nomás que iba con ella Yo no me doy ni cuenta El hueón ni lo vi Iba con un chiquitito Claro, un chico así Chico pancho Chucha, era karateka el hueón Carateka Ya, yo dije El hueón, me agarró a porrazo ¿Para qué le digo? Me dio vuelta y media porrazo Oiga, me sacó cresta y media Al final el hueón me metió el pico en la boca Ay, ay, ay No Oiga Oiga ¿Y usted No se lo mordió o no? No, poño Si el pico era mío Gracias Señores, esta es la historia La vida Es la fiesta Señores, esta es la historia La vida Es la fiesta Que donde quiera que estuvo Quedó la manza cagada En todas partes las hay algo El día en que yo nací Fui más botado que un pañuelo El día en que yo nací Fui más botado que un pañuelo Se descuidó la matrona Manza Jueva secó al suelo Cumbia nueva, cumbia nueva En la cumbia del mar a la cueva Cumbia nueva, cumbia nueva Por huevón me llevo a la cueva Cuando empecé a caminar No me fue fácil tampoco Cuando empecé a caminar No me fue fácil tampoco Porque los pollos en la casa Me picoteaban los cocos Manza Jueva secó al suelo Y a grande llevé al altar Mi novia quiere un rigor Y a grande llevé al altar Mi novia quiere un rigor Y viene la manzarraja Se ganó la apoyadora Cumbia nueva, cumbia nueva En la cumbia del mar a la cueva Cumbia nueva, cumbia nueva Por huevón me llevo a la cueva Ay, ay, ay Ay, 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 doctor ¿Qué te pasa, hombre? Doctor, estoy tan enfermo, fíjese Sí Fíjame ¿Me puedo dañar con diarrea, doctor? Bueno, si te alcanza la mierda, hombre ¿Cuál es el problema? Ay, ay, ay Fíjese, doctor Que tengo esta enfermedad más grande ¿Qué le pasa? Esta es psíquica Fíjese que me creo caballo, doctor Me como dos colisas de pasto Me tomo tres baldes de agua Y me voy Para el lado y por los mochines A correr como mano en la cabeza Fíjese Ay, ay, ay ¿Me vas a dar una receta, doctor? Te voy a dar un permiso Para que caigues en la calle Tonto, cojones Y cuando llegué a la casa Me fui derecho a la ducha Y cuando llegué a la casa Me fui derecho a la ducha Me pegué una refalada Casi me saco la chucha Por buen camino Este día de mi muerte Me encerraron en la tarde Este día de mi muerte Me encerraron en la tarde Y en la tumba me pusieron Cagaste con Setumar Cumbia Nueva Cumbia Nueva En la tumba de Maracueva Cumbia Nueva Cumbia Nueva Por nuevo me llevo a la cueva Así me decía tu hermana la misma Oiga, don Rafa Díganos más Puta que quedó triste, señor Parece que se contagió Con el Maracueva usted Es que a propósito del Maracueva Me acordé de una talla Que me pasó a mí, señor A mí mismo, en persona Fíjese ¿Qué le pasó, señor? Fíjese que serví de aval Por la chucha Chucha que la caga Puta que huevón Por la chucha Usted es más huevón, señor Que el chileno Que juega a vender ya Es inglesa Allá en la Argentina Oiga Oiga, don Lucho ¿Qué? Si esto no es para la risa, señor No me digas Y me las cobraron a mí Y como yo no tenía plata Me arrebataron mi casita, señor Puta que será, huevón Por la chucha Oiga, señor Si yo lo voy a decir El banco no tiene nada que ver con huevón Así parece Prestan plata los huevones Pero hay que cumplir Y además los huevones Todos los días Están subiendo los intereses Oiga, para consolarle un poco Le voy a contar una historia yo Para que le sirva de experiencia ¿Usted me va a contar una historia? Claro, sí Cuéntemela, por favor Esta huevón le va a servir Más o menos Es como moraleja Para que aprenda la huevón Fíjese que una vez en el campo Era un pochero así A todo calor Puta, ha sido un calor ¿Para qué le digas? Harto calor Como 50 grados ¿Tanta calor? Oiga, fíjese que era un pochero Alfalfado así, ¿eh? Sí Claro, y andaba un pollito chiquitito Recién nacido Estos pollitos amarillitos ¿Eh? Andaba por ahí Perdido Andaba perdido Y con calor Y cagado de calor ¿Para qué le digas? Puta, andaba buscando Una sombrita Donde guarecerse Ya Y justo Encuentro una vaca Que estaba pastando ahí ¿Una vaca? Claro Y se instaló debajo de la vaquita ahí Ay, menos mal Susa, con tal mala suerte Que se puso ahí Donde tiene la alcancía La fábrica de pasteles Pobrecito Cuando él estaba recontento ahí Puta, fresquito Cuando de repente No le dieron ganas De cagar a la vaca Ay, ay Y mansa La mansa aplasta Que cae para abajo Tapó al pollo, pollo Lo dejó tapado Pobrecito El pobrecito empezó Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pío, pío Sacó su cabecita para arriba ¿Cómo estaría ahogado? Pío, pío Chucha, cuando de repente No por arriba Andaba revoleteando un jote Un ave de rapiña Claro Chucha, no fue más que verlo El guón que estaba ahí Cabeceando Se tiró para abajo En pica Y lo agarró Y se lo llevó A una lagunita ¿A una laguna? ¿Y para qué? Le echó una buena lavadita Y Se lo zambulló Se lo comió Al tirante Pobre Y un solo viaje Más en choneta Aquí viene La primera moraleja Que le voy a contar ¿Sí? Claro No siempre El que te caga ¿Sí? Es tu enemigo Segunda moraleja No siempre El que te salva Es tu amigo Por eso Cuando te callen No digáis ni pío Ahora sí Arriba las palmas Arriba las palmas Chiquito Gracias Hermanos de la fe A ver Así es Que está que hace Un deportista Amigo Conchero Mantení Es un portento El conchero Su madre Mantení Es un portento El conchero Su madre Te pasa toda la vida Conchero Mantení Cada vez que lo veo Me sale al paso El conchero Su madre Vuelta a la faulazos Si No paga nunca Conchero Cuando voy a cobrar Cuando voy a cobrar Me pide Tienen rey de machete Por más billete El conchero Su madre Te van a cobrar Te van a cobrar Te van a cobrar Te van a la chucha Te van a la chucha Hasta la chucha Hasta la noche ¡Gracias!